El desarrollo de la construcción del gran canal interoceánico y la hidroeléctrica Tumarín han impactado en el crecimiento del turismo de negocios con el arribo de empresarios e inversionistas de todas partes del mundo valoró el gerente del Hotel Barceló Managua, señor Javier Ortega Nosotros hemos visto una gran mejoría desde el momento en que se anunció el tema del canal o el proyecto de Tumarín nosotros hemos visto realmente una afluencia indirecta a estos dos proyectos de empresas mexicanas, empresas panameñas, costarricenses, salvareñas y guatemaltecas que vienen a ver realmente todos los colaterales de estos negocios que pueden generar ha sido muy positivo, de hecho es tan positivo que dos hoteles más se incluyen en la oferta, ya lo que es el Collinian Express y lo que es el Hyatt próximamente Ambos megaproyectos, impulsados por el gobierno sandinista liderado por el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo han generado mayores expectativas a nivel internacional atrayendo a inversionistas de todas partes del mundo e impactando positivamente en el sector hotelero del país